hola amigos qué tal como anda bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy yo su amigo richard bueno el día de hoy tuvimos el segundo capítulo de esta nueva serie de mal que se llama what if y te preguntarás qué es what if what if es el resultado es el desencadenante que nos propuso el último capítulo de la serie de loki donde se reventó se rompió las paredes de la realidad y produjo un montón de multiverso bueno esta serie nos presenta eso como base si en las historias sobre un evento que cambia radicalmente el transcurso de la historia si se llama un evento en exo el evento en exo es una decisión lleguamente una decisión en vez de tomar un camino derecho decidiste el izquierdo así como fue pautado en su momento bueno acá nos plantean este capítulo que hubiera pasado si tachar o sea black panther se convertiría en star lord el de los guardianes de la galaxia así que vamos a ver eso vamos a ver puntos a favor y puntos en contra de este de esta serie si así que nada chicos vamos para el vídeo ya sabes suscribirte lo de siempre por favor comentar no deja mis ideas en el canal todo lo que yo ya sabes si hay esto va a contener el spoiler chico así que si no este capítulo te lo recomiendo pues está muy bueno anda y mirarlo después venimos y discutimos en el chat vamos para el vídeo bueno para arrancar lo que me gustó este segundo capítulo en la historia misma así y que es que nos tuvieron una historia completamente distinta así el primer capítulo sí que tuvimos una historia buena no voy a negar la capital a carter pero la sentí como muy lineal o sea no 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 difería mucho de los eventos que vimos en la primera película acá no acá es distinto ya en la primera escena vemos que nos plantean la misma escena que vivimos en guardia de la galaxia a la 1 la tenemos acá si estarlo ahorita chala tenemos igual pero la con una diferencia abismal que en estarlo no lo conocen si a estar no lo conocen como en esta parte pero en cambio acá a tachala así si lo conocen es conocido como un superhéroe intergaláctico acá nos plantean de que tachala sí o sí sí o sí iba a ser un héroe estando en la tierra como la panther o estando en el espacio como como star lord él siempre iba a ser un héroe eso eso sí me gustó y que haya sido conocido después bueno por estas cosas que puede estandar que tuvo star lord es muy conocido y acá no se forma la ordena de la galaxia pero si se forma este esta especie de grupo de que tiene estarlo alrededor con el gran son do que me encanta son do me encantó las películas y acá está fantabuloso también son do que fueron con una especie como de robin hood eso estuvo muy bueno que otras cosas más me gustó bueno a lo largo de la historia vemos en la historia de crecí del capítulo otro cambio sustancial pero épico también fue cuando estaban todos tomando unos tragos que es más estaba drags ahí pero no lo conocía y acá drags por fin pudo tener su vida normal junto con su familia y su hija que vemos que el mismo drag se saca una foto porque resulta que estarlo le salvó de la invasión de los crí y pudo pudo hacer su vida así que es como un mercero un cantilero ahí bueno tomando los tragos lo vemos a aparece o sea dice que se cuenta y la leyenda de que él comenzó hasta el mismísimo contando la cora que convenció al mismísimo hasta no de no hacerlas denunciar las las gemas y dice no yo no lo podré y quién aparece atrás el mismo mismo tano pero de venido a bueno porque eso quiere hablar eso quiere decir de lo que yo siempre pensé en las películas todos nunca fue malo sino que su propósito el propósito que él tenía era más más valioso que el de su propia vida si tenía que sacrificar su vida de las personas que lo querían para ayudar a otras personas él lo iba a hacer es como una especie como peacemaker en lo que fue guardia de la galaxia que si no lo vieron le dejo acá el debate que hicimos en mi canal bueno continuamos bueno palabras más palabras menos la historia va avanzando vemos que aparece nebula no la tenemos a la mora porque calculó como tanos no no hizo todo lo que hizo en las películas anteriores el mundo el planeta de la mora estaba quedó a salvo si hace que la mora está descartada de esta ecuación sí pero la tenemos a nebula que no llegaron a modificarla como la vemos en las películas acá está linda bella azul ahí tipo tipo pitufina y con el pelo amarillo bueno y el plan palabras más palabras menos era poder no sé hacerse con algo con una cargo que tenía el coleccionista que es el malvado acá lo tenemos como el malvado el poder hacerse de algo que tiene él para poder acabar se puede así con el hambre en el universo entero sí o por lo menos gran parte y poder ayudar a los que menos tienen eso es la idea de todos ellos bueno palabras más palabras menos armando un plan y llegan hasta hasta nowhere que la cabeza del cosete del le va con el nombre ahora del celestial ahí está del celestial y bueno arman su plan y bueno logran hacerse de eso acá vemos también cosas cosas que me gustaron fue esta especie de nos plantean a tanos ahí heroico porque eso es lo que me gustó yo cuando apareció tanto yo no vaya a ser de menos planta en la tana ahí nomás como un cameo y se me lo va pero acá está nos tiene todo un tiene todo también tiene varias escenas está no y eso es lo que me gustó que está interpretado por el mismo el mismo actor viene volvió para cosas para este capítulo bueno se ofrenda ahí y la y terminan venciendo a todos juntos el star lord junto con chondo terminan venciendo a al coleccionista que está interpretado por el soltor también eso cabe decir bueno la historia termina normal viste la historia en general termina bien y me gustó que después no está charles después llega llega con todos los rabas ayer a wakana así a presentarse con el padre porque nada quería verlo después descubre que estaban bien ahí porque hay toda una trama que no quiero contar para que lo vean también pero me gustó mucho eso chicos eso estuvo bueno y bueno nada termina con un plus twist ahí llegando lo vemos a star lord que trae tipo un mostaza laburando no sé qué onda y termina llegando ego a presentarse con sus malvados planes y bueno ahí termina el capítulo vamos a ver lo tenemos a jeffrey wright que dice bueno veremos si contigo en otro capítulo así que ahora hay que ver qué va a pasar con eso si veremos veremos el otro puntito a favor que me gustó mucho así medio cortito para decirlo fue el tema de poder escuchar por última vez a chaco y bosman así que todos sabemos que hace diez días creo que se cumplió estamos desde que se estrenó el capítulo a los diez días antes de que se cumplía un año del fallecimiento de chau y bosman a la edad de 42 años si bien muchachos joven bueno este fue el último trabajo que hizo con con marvel quizás aparezca en otros capítulos la verdad que no sé viste a modo cameo puede ser pero este fue el último el último el último eso eso fue lindo yo les recomiendo escucharlo en subtitulados y en el idioma original para que vean escuchen la actuación de chau y bosman que la verdad que todo bueno y bueno y si no tuvo ese final ahí como ven acá de con la dedicatoria a chau y bueno fue la verdad eso espectacular espectacular un buen guiño así que bueno vamos a ver qué onda bueno referencia tenemos muchas a lo largo del capítulo la primera principal apenas arranca tenemos el nombre de la nave si ustedes sabían las películas se llama en la milano que por elisa milano que le puso peter quill bueno pero acá la nave se llama mandela si esta chalea le puso mandela que obviamos que calculó debe ser por nuestro mandela viste creería yo si es por otra cosa por favor déjenme los comentarios otras referencias bueno tuvimos apariciones de del perro este que también está con los con los que también supo formar parte de los de los guardianes de la galaxia que no me acuerdo el nombre ahora como se llama este perro no me acuerdo bien el nombre del perro está favor de doc también que están de los cómics también que apareció en la última película de los vengadores después bueno hay unas referencias bárbaras en la pelea que tuvieron él cuando tuvieron con el coleccionista que vemos ahí vemos el escudo del capitán américa vemos el martillo de todo el señor mir vemos esta daga que usaba mal aquí en la película tor 2 y vemos el casco de gela es una locura referencias a por doquier eso también estuvo muy bueno muy bueno bueno para culminar la forma de de plus fue como le digo el final que vemos a tachala llegando a wakanda para presentarse por el culo para poder reclamar su trono como rey si cuando tachaca no nos temas pero tuvo muy lindo como terminaron en familia faltaría toretto y para que sea todo como cierre como en familia me gustó mucho mucho el diálogo entre ellos viste tachala presentando yo como una familia no como el maldito secuestrador que fue de niños pero me gustó me gustó todo eso todos ahí cerrando viste o colla hablando con con contamos hablando sobre el plan que tenía tan o el otro y siéndole que era genocidio bueno la verdad muy muy lindo pues de puntitos en contra la verdad que hubo pero no como para decir que me cago la visionado sigue que me resultó me resultó medio raro que cuando se llevaron a este muchacho tan chiquito y que no se dieron cuenta que no era lo hubieran bajado de nuevo ahí que es yo raro pero arrancó medio ahí pero el capítulo pero bueno te lo compro te lo compro eso listo marvel te lo compré otro punto también que fue el final o sea esa especie de plot twist a posee especie perdón de deseamos creyó cuando aparece ego en el mostaza cuando en la hamburguesería está cuando se lo quiere llevar a peter quill o sea vos lo llamaste a los a los ravagers a john duper que te lo encontré porque bueno lo encontrabas y ahora casualidad o sea para un día para el otro lo encontrás no me no me cerró viste pero bueno nada nada son esos cositas nomás que pude haber dicho bueno qué pasó acá pero después la verdad que no te puedo también el tema de que de que el coleccionista viste ahora sea el malvado y qué pasó con ronan porque igual buscaba también el orbe o sea donde estaba la gema puede ser puede ser que que ronan esté trabajando para junto con el coleccionista puede ser o que ronan mismo esté buscando las gemas puede ser no sé todo puede ser veremos veremos pero también no era necesario que me expliquen eso viste pero por acá por acá con alguna sutileza podría haberlo explicado algo mejor pero nada más después del capítulo en sí me gustó mucho chico en conclusión ese capítulo estuvo muy bueno me encantó el homenaje fue la verdad fue muy 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 emotivo ver el capítulo este porque escuchar a chauvin mosman la voz de él viste haciendo de tachala la verdad que fue muy emotivo fue muy emotivo porque es un actor que prácticamente tanto la pantalla como atrás siempre fue muy querido así que eso eso se ve si se ven en tanto de los posteos son las películas los comentarios de la gente los fans la verdad que bueno una pena que no esté más pero bueno es así son las cosas de la vida ese que se le va a hacer chicos espero que les haya gustado el vídeo dejadme los comentarios a ver si te gustó el capítulo y que te gustó que lo que menos te gustó si desde ya por todo si no quiero hacer más largo el vídeo porque tampoco no da pero bueno dejaba en los comentarios como te dije si tienes alguna idea para algún que otro vídeo y bueno ya está decirle que los quiero mucho y no estaría moviendo la próxima así chau chau y